¿Cómo estás trabajando en Colombia? ¿Cómo estás trabajando en Colombia? Estoy trabajando con el gobierno aquí, así que tengo un buen trabajo. Para mí es mejor si mi gente quiere vivir en Colombia. Entonces, chicos, ¿dónde estás esperando? ¡Buenas chicos! ¿Cómo está Lama? Estamos pasando súper bien este evento de Medellín, ¿cierto Jimena? Sí, súper, lo estamos pasando muy chévere hoy. Bueno, les presento a Jimena. Jimena es una afiliada número 2076-77. Hace poquito te inscribiste, ¿cierto Jimena? Sí, la verdad me inscribí, creo que a mitad de mayo me inscribí. ¿En serio? ¿Y este es tu primer evento? No, ya el segundo, el primero fue en Cartagena. Ah, ¿verdad que tú fuiste? Primero, sí. Bueno, ¿y qué te ha parecido a Jimena? No, estoy súper contenta, la gente muy amable, el evento súper interesante, me divertió bastante. Me alegra, me alegra. Bueno, Jimena, cuéntanos un poquito. ¿Qué edad tienes? 37 años. Bueno, súper joven. ¿Y tienes hijos? ¿De qué edad? ¿Qué sexo? No, no tengo hijos, nunca he estado casada. No, no. No, no. ¿Cómo así? ¿En serio, de verdad que los hombres colombianos se han perdido de una mujer espectacular? Bueno, vámonos a buscar el amor en el extranjero. Bueno, la verdad trabajo mucho y la verdad por mi altura me es difícil conseguir acá un prospecto colombiano. ¿Te hablas inglés? Sí, hablo inglés. ¡Oh, Dios mío! Vamos a continuar hablando inglés. ¿Te gustaría ir fuera de Colombia o preferir estar aquí? Me encanta mi país, así que creo que tenemos más beneficios en Colombia. ¿Qué tipo de beneficios te gustaría mostrarles a esos chicos? ¿Qué tipo de beneficios te gustaría ver este video? ¿Qué tipo de beneficios te gustaría ver este momento? En order that they get enthusiastic to come to Colombia and have a date with you and stay here. So I think, for instance, one benefit is the weather. And here is always nice weather. And so you can make many plans always. And what else? It's not dangerous. Please don't believe about that. It's not dangerous, it's safe, it's nice. Somos hermosos, somos hermosos, somos hermosos y polinesios, así que creo que es ese tipo de beneficios. Somos más abiertos y puedes ser más social con la población aquí. ¡Oh, me encanta! Hay una frase que me encanta que dice que el riesgo más grande es que quieres estar aquí en Colombia. ¿Es cierto? Para siempre. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, para mí es mejor porque estoy trabajando con el gobierno aquí, así que tengo un buen trabajo. Así que para mí es mejor si el hombre quiere vivir en Colombia. Así que, chicos, ¿por qué están esperando? Para saber un poco más sobre Ximena. Puedes enviarle un mensaje en el 2076-77. Ximena, en order de decir goodbye a esta hermosa entrevista, ¿qué es tan bonito que estás hablando inglés? Porque los chicos nos encantan. Entonces, diga a los chicos que están aquí, que pueden enviarle un mensaje, y tal vez una frase que es muy importante, que tengan en cuenta que decidan venir. Ok, chicos. Pero creo que, claro, hablar inglés es importante. Pero conozco a los co-workers, porque he trabajado con 10 chicos, y ellos se convirtieron en mario y no hablaban inglés, y se convirtieron en mario. Y ahora tienen hijos y están juntos. Así que creo que el amor puede hacer todo lo posible. Así que ven a Colombia, somos tan hermosos y hermosos. Sí, ella es tan hermosa. She's Ria, she's Colombia. She's ready for you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.